Hola, bienvenidos. Mi nombre es Pedro Martín y soy desarrollador de aplicaciones web y mobile. En este vídeo te quiero contar por qué usar MongoDB en tus proyectos donde necesites usar una base de datos. Razones para usar MongoDB. La primera es la escalabilidad, tanto vertical y horizontal. Si no sabes muy bien qué es esto de la escalabilidad, se trata de la necesidad de que tu base de datos se vaya adaptando, vaya aumentando su tamaño en función de la información que guarde, los usuarios que van a acceder a ella y demás. La escalabilidad vertical se refiere al uso de memoria y CPU y la escalabilidad horizontal se refiere a la capacidad que tiene MongoDB de crear nuevos nodos, dado que se trata de un sistema distribuido en el que puedes ir incorporando nuevos nodos, como si fueran replicaciones del propio MongoDB, lo que permite que el rendimiento sea muchísimo mejor para tu aplicación. MongoDB también ofrece una gran flexibilidad debido a que es lo que se llama una base de datos que no sigue ningún esquema. Si sabes algo sobre bases de datos relacionales, que son las que son más en el pasado, éstas sí que usaban un tipo de esquema que controlaba cómo se almacenaba la información, qué tipo de datos, etcétera. MongoDB, en ese sentido, es mucho más flexible y aunque pueda parecer una desventaja, es una grandísima característica que le hace diferente a otros tipos de bases de datos. Tiene una gran alta disponibilidad. Esto se refiere al gran volumen de acceso. Cuando comienzas tu proyecto tendrás pocos accesos de aplicaciones y de usuarios, pero conforme vaya pasando el tiempo, tanto los accesos de usuarios como de aplicaciones aumentarán considerablemente. Esto puede impactar en el rendimiento de tu base de datos y en este sentido MongoDB tiene capacidades concretas para adaptarse a estas necesidades, permitiendo una gran o alta disponibilidad. Aunque la fase de datos no es SQL en general, no ofrecen transacciones como lo hacen las bases de datos relacionales, desde la versión 4.2 Mongo sí que las soporta. Así que una de las grandes desventajas que tenían en el pasado se ve ahora resuelta. Si estás involucrado o quieres involucrarte en proyectos de Big Data, que sepas que las bases de datos no es SQL se usan bastante, son un complemento perfecto. MongoDB se integra muy bien en este tipo de proyectos porque otra de las características que tienen en las bases de datos no es SQL es que están pensadas para datos cuyas estructuras no se conocen o son bastantes disparas entre sí. En este sentido, los proyectos de Big Data suelen manejar este tipo de información. Por eso, lo que te comentaba, son un gran complemento. Por último, y en el caso de MongoDB, la documentación oficial es muy buena. Así que durante el desarrollo de tus proyectos podrás usarla como un gran recurso para ir mejorando las operaciones que tienes que realizar, cómo están documentadas, cómo se usan, etc. Además de estas razones que son un poco más técnicas, me gustaría ofrecerte algunas otras que son lo que llamamos adicionales, pero que no son tan técnicas. La primera es que es código abierto. Así que se trata de un software que está siendo evolucionado por una gran comunidad continuamente, incorporando nuevas mejoras que pueden impactar directamente en tus proyectos. MongoDB representa un complemento perfecto si estás pensando en aprender a desarrollar lenguajes basados en JavaScript como Node.js. Si ya desarrollas con Node.js, te invito a que incorpores MongoDB en tus proyectos. Verás cómo merece la pena. Por otra parte, es una base de datos que lleva muy poco tiempo aprender. Una vez que empiezas con MongoDB, lograr un nivel más que aceptable para poder desarrollar tus aplicaciones en tus proyectos no te llevará mucho tiempo. Por último, que no es poco importante, se trata de una herramienta gratuita. Es decir, puedes incorporar MongoDB en tus proyectos de manera comercial sin tener que pagar el uso de licencias. Hasta aquí este vídeo sobre MongoDB. Espero que te haya gustado. Si quieres aprender más sobre esta tecnología, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars.